Corrieron meses en serio, yo le empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no nos fueron a olvidar Pero ellos se alejaron, él, y me sigo hermoso Al quedar solo murieron y mi novia se casó No voy a llevar porque ando en el hotel, mi novia que dejé Me acuerdó de los consejos de mis padres con mis pies Corrieron meses en serio, yo le empezaba a recordar que mis padres me dijeron que no nos fueron a olvidar Solo me dejó de dejar un él, mi mente guardo yo Al quedar solo murieron y mi novia se casó